Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción... ...se levantó el edificio parroquial de Casas de Miravete. De acuerdo con una inscripción de la torre... ...se terminó de construir en 1669... ...habiéndose utilizado para ello... ...fundamentalmente aparejo irregular de pizarra... ...y de cuarcita del lugar. La última restauración fue en 1995... ...aunque después de la Guerra Civil... ...se remodeló toda la fachada... ...dado su estado ruinoso. Por tres puertas se accedía al interior del templo. La que había al lado del Evangelio está cegada... ...y en la actualidad el acceso se realiza... ...por la puerta del lado de la epístola... ...encajada entre dos contrafuertes... ...con tejadillo y vano de medio punto como en las otras. La puerta de los pies de la iglesia... ...sólo se abre en las grandes solemnidades. En un lateral se adosa la torre maciza de planta cuadrada... ...que tan sólo tiene algunos ventanucos... ...para iluminar el acceso al campanario... ...donde se abren ventanas con arcos de medio punto. El interior es de una sola nave... ...desarrollada con la ayuda de arcos de medio punto... ...apoyados sobre pilares salientes... ...en número de media docena por cada lado. El presbiterio poligonal queda separado de la nave... ...por un arco de la misma factura. La sacristía es la base de la torre. El coro ha desaparecido en una remodelación... ...por estar en estado ruinoso. El retablo mayor es reciente... ...al igual que la mayoría de las imágenes... ...que pueblan la iglesia... ...excepto dos... ...un Cristo crucificado y una virgen... ...ambas de excelente factura. La imagen de la virgen... ...posiblemente del siglo XV... ...es una talla policromada... ...que representa a la virgen sedente... ...con el niño Jesús... ...vuelto ligeramente hacia su madre. Esta imagen y la del Cristo crucificado... ...fueron preservadas de la destrucción y saqueo... ...de los franceses en la guerra de la independencia... ...al ser escondidas por un feligrés. Una de las dos grandes pilas de granito... ...con relieve gallonado... ...que figuran al fondo... ...sirve de baptisterio... ...se cree que una procede de la iglesia de Piñuela. ¡Gracias! 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 ...